Bienvenidos mis hermanos, sean todos ustedes, yo soy tu hermana Hermes Félix y el día de hoy estoy muy pero muy feliz porque estamos celebrando los dos añitos, añotes, verdad, de vida integral. Este número que usted ve aquí es porque estamos celebrando un proyecto que llena verdaderamente nuestros corazones, no solo el mío sino el de todo este equipo que hace vida integral con nosotros. Comenzamos poquito a poquito y el Señor ha sido tan maravilloso que cada sábado nos concede tener grandes hombres y mujeres de Dios y eso hay que celebrarlo. Porque dos años parece poquito pero hacer televisión con un contenido que evangelice, con el propósito esencial de comunicar a Dios a través de cada uno de estos programas, la verdad que es un gran logro de Televida y de todo este equipo. Entonces yo formalmente los invito a celebrar esta noche con nosotros un recorrido por cada uno de nuestros invitados. Hemos tenido hombres y mujeres espectaculares con un llamado de Dios muy grande en sus vidas, grandes testimonios, grandes personalidades. Muchos de ellos yo me he quedado verdaderamente impactada porque uno los ve en la política, en los medios, dentro de la iglesia de hecho. Y a veces uno no se imagina todo lo que esta gente ha vivido y la gran enseñanza que puede dejar para nosotros, para nuestras vidas. Así que usted es el gran invitado de esta noche para celebrar y brindar juntos por los dos años de aniversario de vida integral. Así que no se mueva de su asiento porque ya comenzamos con este recorrido y un secretito. Si hay alguno de los programas que usted se lo perdió, aquí usted podrá ver pues un poquito, una capsulita de ese invitado que tal vez usted en ese momento no pudo verlo. No se mueva. Y damos inicio a nuestra celebración de nuestro segundo aniversario. Yo les decía a mis hermanos que dos años parecen poquito, pero la verdad que haciendo televisión no es para nada poco, es mucho. Hay que orar, hay que entregarse mucho, hay que darse mucho. Pero la verdad que la alegría es enorme. Y vamos a hacer un recorrido, como les decía en la bienvenida, por todos esos invitados honorables, gloriosos, hombres y mujeres de Dios. Que hemos tenido, gracias a Dios, en el transcurso de este último año. Porque estamos celebrando dos años. El recorrido lo haremos por los últimos invitados, los del último año. Y comenzamos con Gypsy, cantante muy reconocido de música católica. Él compartió con nosotros y aquí les dejamos unos segunditos de su participación en Vida Integral. Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, Espíritu Santo con poder, desciende aquí. Desciende aquí, desciende aquí, Espíritu Santo con poder, desciende aquí. Desciende aquí, desciende aquí, Espíritu Santo con poder, desciende aquí, Espíritu Santo con poder, desciende aquí. Con tu amor y con tu paz, desciende aquí, desciende aquí, Espíritu Santo con poder, desciende aquí. Cuando de repente te rebatan tus sueños, ahí yo creo que no hay madurez. Tú puedes tener 100 años y si te están rebatando, te duele igual. Entonces, ya dejo de producir dinero. Yo estaba, no niego, estaba viviendo una vida de mucho libertinaje, porque un jovencito, lo primero que hice era comprarme un carro, comprar ropa, usar de las marcas más caras. Yo me gustaba estar en ese ambiente del medio, del jet set, de las cosas, cayéndole atrás a esos peloteros que sí ganaban millones, ganaban muchísimo dinero y que no estaba a mi nivel. Pero yo quería ya entrar a ese nivel. Entraba como en esa carrera de dinero. Sí, ya yo quería parecerme a ellos y ya yo me vestía como ellos, usando ropa de marca, gastaba mucho dinero en eso. Andaba en un carro lleno de música, todos los días buscaba un lugar, un centro nocturno donde iba a salir, saliendo con mujeres, mujeres diferentes. ¿Qué sentías en ese momento? Ese proceso, Gypsy, en el que estás vacío, pero no lo sabes, porque uno no se reconoce vacío hasta que tiene el encuentro, ¿verdad? Con Dios, que uno como que abre los ojos. ¿Cómo vivías ese tiempo mientras llega el encuentro con Dios? ¿Te dabas cuenta? ¿Alguien te llamó la atención? ¿Estaban tus padres? ¿Había algún familiar o alguien cercano que se acercaba a ti? Tú dices, ya en el momento de la frustración, eso yo lo viví como muy, yo quería aparentar al mundo que todo estaba bien, ese es el rol número uno. Interesante. De hecho, terminé de gastar, en vez de ahorrar, terminé de gastar todo lo que tenía porque quería aparentar que yo seguía siendo pelotero, yo seguía siendo pelotero. Para mucha gente yo trataba de ocultar que me habían dejado libre, todo eso, y yo seguía gastando, seguía en los medios y todo eso hasta quedarme sin nada. Ahí es donde entonces tocó fondo, cuando ya comienzan los amigos a alejarse, que ya no era lo mismo, yo sentía esa soledad, yo sentía que ya no me tomaban en cuenta. O sea, yo tenía mucha preferencia, yo iba a los bancos y yo no hacía fila porque era pelotero. O sea, y así, tenía muchos privilegios en la casa, el trato, donde quiera. El segundo programa que les presento, familia, en esta celebración de aniversario, dejó marcado mi corazón, Monseñor José Dolores Grullón, Obispo Emérito, ¿verdad? Él en el programa deja notar su gran amor por Dios y cómo a pesar de sus grandes batallas persistía y permanecía con esa fe recia, firme. Veámoslo de sus propios labios. Si yo le preguntara, ¿cómo conoce usted a Dios, Monseñor? ¿Cómo llega Dios a su vida? Bien, yo creo que el Señor se manifiesta, me ha manifestado en mi vida a través de mi familia, a través de mi familia, una familia unida, mi padre, mi madre, un ejemplo para nosotros, nos criamos en el campo trabajando. Dios se manifiesta tan sencillamente hasta en una rifa que hubo, yo tenía como dos años, ¿recuerda ahora? Dos añitos. Como dos añitos, tres, pero me recuerdo. Una rifa que hubo, que rifaron un potre de dulce. Y yo pedí un huevo a mamá, viví en el campo, y vendí el huevo, y era dos pesos, y compré dos numeritos, a peso era de guachele. ¡Qué interesante! Y compré, y me lo saqué. Y yo reflexioné, tan chiquitito, y dije, ¡ah! Esto es Satanás, que quiere que yo me acostumbre a jugar. De aquí para adelante, no jugaré nunca. Con dos añitos, Monseñor, todo esto. Son revelaciones que Dios le hace a uno, para que uno no juegue. De tal manera que yo puedo, una rifa benéfica me lo dan, y yo rompo un numerito para que no, o se lo doy a otra persona, pero nunca estoy pensando en algo que me pueda sacar, porque lo que no es mío, es de otro. Entonces, un juego es que tú, que tú quieres con dos pesos ganarte doscientos, que no son tuyos. Claro. Entonces, es mejor ganarse la vida con el trabajo. Cuando usted dice, o siente en su corazón, es que lo mío es vivir para Cristo, es seguir a Cristo. Es que desde chiquitico, mira, nosotros cuando estábamos en chiquitico, chiquititico, mamá se ponía con nosotros toda la noche, y rezaba con nosotros. Entonces, ella nos enseñó a rezar, y rezábamos toda la noche. Entonces, era un rosario todos los días. Papá se arrodillaba, y nosotros chiquiticos, nosotros ocho, los varones, todos los varones nos arrodillábamos también, y nos cansábamos, y nos quedábamos plantaditos ahí para imitar a papá, porque el varón quiere imitar siempre al papá. Las hembras imitan más a la mamá, y nosotros tenemos siete varones y una hembra. Entonces, ya uno va aprendiendo que hay que orar en familia. Después, cuando vino mi vocación, yo era grande ya, yo estaba en el seminario, y un día estaba rezando con mamá. Yo pensaba que la vocación era mía, Dios que me había llamado. Cuando estábamos rezando, mamá dice, la oración por las vocaciones. Jesús, sumo y eterno sacerdote, envía muchas y santas vocaciones a la iglesia. Poder conocer, conocer Europa, y ver que no tengas tu hambre de conocer, ni hambre de viajar. A mí se me quitaba la hambre de todo. Además, quedan hambre de Jesucristo, hambre de estar con Él, hambre de evangelizar. Ya no tengo ni hambre de dinero, ni hambre de tener, yo no tengo hambre de nada. Sino nada más que de evangelizar, de que Cristo sea conocido, de que Él sea amado, de ejercer mis sacerdocios. Y saber que Dios puede actuar y que Dios actúa, ¿no? Entonces, yo quiero ser solamente un instrumento para Él. Y en este programa que le vamos a presentar, familia, miren. Vino al país una joven que trabaja para EWTN, pero que tiene uno de los testimonios más espectaculares que yo he podido experimentar. Patricia Sandoval, Dios nos unió a través de la advocación de Santa Filomena, a través del seguimiento de Santa Filomena, su patrona, mi patrona. En ese encuentro, ella me regala esta pulserita que tengo aquí, que es la pulsera de la castidad, ¿verdad? De Santa Filomena. Y lo que vivimos en ese programa fue sumamente espectacular. Véalo usted mismo. Yo crecí en un ambiente lleno de amor. Mi mamá ama de casa, mi papá es un gran hombre, trabajador. Pero lo que sí nos faltaba en nuestro hogar, en nuestros corazones, en nuestra familia, fue la fe. No tuvimos ninguna relación con Dios. Fuimos bautizados todos en la fe católica. Pero como católicos tradicionales, que cuando solamente había una boda o una fiesta, íbamos a misa, íbamos a misa, pero en realidad no recibíamos los sacramentos de la fe. Y bueno, desafortunadamente, Dios nunca fue el rey de nuestra familia, de nuestro hogar, y nunca fue el centro, de verdad. En tres ocasiones salí embarazada. Tres ocasiones yo tomé la decisión de abortar. Me dijeron en la clínica de aborto que no era un bebé, que era una bolsa de células. Y yo recordé el curso que tuve cuando tenía 12 años, que no era un bebé, era una bolsa de células o un coágulo, ¿no? Antes de los cinco meses de gestación, me dijeron en la clínica que la mejor decisión para mi vida y la salida fácil era el aborto. Yo pensé las tres veces que había abortado que yo era una mujer libre, liberada. Y fue totalmente lo contrario. Yo pienso que después de cada aborto salí aún más encadenada. Nunca me dijeron la verdad en la clínica de aborto. Nunca me dijeron sobre el síndrome post-aborto, los efectos secundarios, mentales, emocionales y los daños físicos en el cuerpo. Nunca conecté todo el sufrimiento después de cada aborto con los abortos. Detrás de las puertas de la clínica de aborto, de Planned Parenthood, ahí es donde vi mi cruda realidad. ¿Cuál realidad? Que yo fui engañada, que a mí me mintieron. Y fue el día que tuve que asistir el primer aborto. Cuéntanos ese día. Sí, ese día fue muy duro. Yo pasé la primer joven de 13 años en el cuarto de operación. Tenía tres meses de gestación. Bueno, el abortista me dice, mira, el tiempo es dinero. Cada aborto solamente puede durar cinco minutos porque el tiempo es dinero. Y te vas a parar detrás de mí y me vas a asistir. Y bueno, prende la máquina de succión y de verdad es una aspiradora potente, muy poderosa. Empiezo a ver los instrumentos. Empiezo a ver la punta de la aspiradora. Es como un fierro, como un instrumento delgadito. La punta de la punta es una navaja pequeña. Cuando yo me paro detrás del abortista, pues fue una escena muy dura porque fue una escena muy violenta. La joven no quería. La joven no quería. Ella lloraba, gritaba. Pero el abortista no podía parar el aborto porque si algún tejido queda atrás, cualquier cosa que quede atrás puede resultar en una infección y se puede morir. La joven, la mujer, se puede morir. Pero me di cuenta en ese momento detrás del abortista. A ver, espérame. El abortista no puede ver dentro del vientre. Él como sabe que ya expiró y sacó toda la bolsa de células. Eso iba a preguntarte, ¿cómo saben cuándo queda una parte ahí si no hay manera? El aborto es la única operación que existe en el mundo que está totalmente a ciegas. A ciegas, no pueden ver. Ellos calculan con el tiempo, con cinco minutos. Por eso mucha mujer sale infertil, mucha mujer sale con el vientre perforado, mucha mujer no pueden tener hijos, muchas mujeres mueren durante un aborto. Mi trabajo era verificar que el aborto fue exitoso. Y cuando me meten en un cuartito escondido, detrás de la clínica, en frente de mí había una charrola de vidrio. Mi compañera me dice, bueno, en la bolsa donde salió todos los contenidos del vientre de la joven, hay una bolsa que está pegada a la máquina. Me lo llevó mi compañera, me dice, vacía la bolsa dentro de la charrola de vidrio. Y yo pensé, de verdad, yo pensé que me iba a encontrar con una bolsa de células o un coágulo. No, había un bebé totalmente despedazado y contemplé cada partecita del bebé. Habían cinco partes. Me dice mi compañera, necesitamos cinco partes del bebé para avisarle al abortista que el aborto fue exitoso. Lo primero que yo vi en la manita, en los deditos, fueron las huellas de los deditos. Y cuando yo miré las huellas de ese bebito, dentro de mí yo gritaba, las huellas nos identifican como seres humanos irrepetibles, auténticos. Nos identifican como únicos. Claro. Y bueno, la quinta parte fue la más dolorosa. Ella alzó la cabecita del bebé a la luz. El bebé tenía sus ojitos, o sea, formados, bien formaditos, su nariz, sus orejitas. Pero la boca del bebé estaba abierta porque este bebé gritó. Este bebé lloró, pero no tenía voz. Y era totalmente indefenso. Y no había nadie ahí que podía escuchar sus gritos ni sus llantos. Dios. Y en ese momento, dentro de mí yo gritaba, me mintieron, me engañaron. Eso es un bebito. Yo no aborté tres bolsas de células. Yo aborté tres hijos míos. Tres seres humanos. Y hay un programa, mis hermanos, que aunque todos nos han marcado de una u otra manera, esta fue una noche de adoración que hicimos con Eduard Muñoz y con su esposa, con su ministerio, de hecho, con todo su equipo. Esa noche cantamos, adoramos, hicimos un conversatorio, más que nada a modo de cantos. Este joven tocó mi vida, tocó mi corazón. Cómo te sientas al lado de él y no puedes no experimentar la presencia de Dios. Mírelo usted. Camino que me lleva a tu pesebre No te niego, me distraje y fue tu luz que me guió, estaba alegre Y ahora veo en lo pequeño lo grandioso De mis labios nació un cántico de gozo Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Feliz Navidad Feliz Navidad Resuena en la tierra No tenía ningún regalo Tú querías mi corazón Vaya juguete Yo pensaba no estar listo y en tus manos pude ver Tú me sanaste Y en la madre descansa mi libertad Lo glorioso se revela en la humildad Oh, gloria al rey Es la luz que ha vencido la tiniebla Te cantamos Gloria al rey Feliz Navidad Resuena en la tierra Cantamos gloria al rey Gloria al rey Tu luz ha vencido mi tiniebla, Señor Gloria al rey Feliz Navidad Resuena en la tierra Y también en Vida Integral Dios nos ha bendecido con unos invitados que de verdad es para quitarnos el sombrero Porque pudimos grabar uno de nuestros especiales con una de las mujeres más admiradas Dentro de la comunicación en nuestro país Pero sobre todo una mujer de fe y de unos valores enormes, unas virtudes Yadna Tavares estuvo con nosotros ¿Qué me marcó de Yadna? El corazón enorme que tiene esta mujer ¿Cómo se entregó a esta grabación, a este encuentro? Disfruta usted un poquito de lo que compartimos con nuestra hermana Yadna Tavares ¿Tú cómo conoces a Dios? ¿Cómo nace esa mujer? Y me encanta esa pregunta Yo creo que desde pequeñita la fe fue algo muy importante en mi casa Y sobre todo de parte de mi mamá Siempre nos inculcaba cuán importante era tener fe, obrar bien, el maravilloso poder de la oración Y como que crecimos con eso No obstante eso, el fortalecimiento de la fe según tú vayas viviendo Se va dando más y más Y en mi caso, qué decirte, yo pienso que cada día es un milagro Yo amo mucho al Señor ¿Qué tanto amas? Amo mucho, mucho, mucho al Señor Porque para mí, en mi caso, cada día es un milagro Y hay tantas cosas Él me ha dado tantas muestras ¿Por qué es un milagro, Yadna? Porque sí, porque estar vivo, porque respirar Porque tú poder tener familia Que te amen, en mi caso, tanto tiempo en este medio Gozando y agradeciendo profundamente el amor de la gente El tener mi hija El que me pasan cosas Que tú dices, oye, eso es papá Dios O sea, de hecho, las cosas más importantes que me han sucedido en la vida Han sido así Han sido así Como regalos grandiosos Eso no quiere decir que uno no haya hecho un esfuerzo Y que haya trabajado mucho por lograr las cosas Pero él se ha derrochado conmigo Ha sido una cosa Qué hermoso escucharte hablar así Grandiosa Y después de la partida de mi madre Ha sido a fuerza de oración Ha sido a fuerza de, sobre todo en esos momentos de desesperación Recurrir a la oración Y pedirle, Señor, sigue dándome fortaleza Sigue dándome fuerza Y yo creo que la fe, tanto en mí como en mis hermanas Ha sido sumamente poderosa para poder superar ese momento Y así cada día Y en este momento nosotros tenemos que hacer una breve pausa Usted no se va a despegar de su televisor Porque este recorrido por estos Hemos escogido 10 Pero han sido más los programas de este año Tenemos muchos otros más Que si usted se los perdió Pues aquí va a haber pinceladas Así que nos despegamos unos instantes Y en breve regresamos de esta pausa Y continuamos con nuestro conteo Con nuestro paseo Por la vida de cada uno de nuestros invitados Ya volvemos Y continuamos con el recuento De todos nuestros invitados A lo largo de este último año Y si usted acaba de sintonizarnos Yo le digo que tenemos aquí este hermosísimo Arreglo de globos Con el número 2 Porque estamos de manera espectacular Celebrando nuestro segundo aniversario Dos años de programa Semanalmente Todos los sábados Ahí con ustedes Y yo me tomo la libertad ¿Verdad? Déjeme cambiar de mano Y brindar con todos ustedes Brindar por estos dos años Dar las gracias a Dios Decirle al Señor Que los siga bendiciendo Pedirle a cada uno de ustedes Que han sido parte Que nos han acompañado Y que seguirán por muchos años más Así que yo brindo Por estos dos años De Televida A la salud De todos ustedes Brindo de verdad Brindé de verdad Y en este último año Hemos tenido grandes invitados Entre ellos Isaura El Señor Pelegrín Castillo La Tía Nancy Rosa Medrano Es que No pudiéramos Ponerles un clip De todos Yo quisiera Citarlos Solamente Para no dejar de nombrarlos En esta celebración De este segundo aniversario Hay un programa Entre todos Todos van marcando De manera diferente Pero este De manera muy particular Marcó mi vida Mi corazón Y la de muchos de ustedes Porque así lo comentaron En las redes El Señor Rogelio Genao Un prominente Político dominicano Vino a compartir con nosotros Y nos compartió Como estando Entre la vida y la muerte En la sala de un hospital Internado Él sintió como ángeles Lo visitaban Y al ratito Pocas horas después Los médicos Descubrían Se enteraban Que había quedado Completamente sano Escúchelo usted mismo Me llegó De repente Yo veo Veo esta luz Que tengo una esquina De la habitación Me pongo a chequear Si están las luces encendidas No están encendidas Si la cortina Que comunica El resto del salón Estaba abierta No está abierta Y huelo A ver si es humo Y nada Nada Y al final Yo vi que Me imagino que lloró Claro, claro Pero me emocioné No me dio No sentí ningún temor Todo lo contrario Sino paz Y relajación Entonces yo Ahí entendí Que era Una presencia Divina Y veo en sus ojos Y eso Y eso Y la recuperación Fue vertiginosa O sea Yo tenía un cuadro De una complicación No era nada Del otro Pero tenía una complicación Que los doctores Decían que iba a durar Más tiempo Y vertiginosamente Los valores No se normalizaron Y estuve de alta Pocas horas después Solo Dios Así es Y a veces pensamos Familia Continuando con este recorrido Pensamos Que el entregarse Al servicio de Dios Riñe con las responsabilidades De trabajo Personales Y este programa Al que los conduzco Ahora Pues nos da una señal Que no Un gran empresario Nelson Peña Empresario De Peravia Motors Una empresa De Dios Que trabaja para Dios Y es un gran ejemplo De fe Para la iglesia Estuvo con nosotros Y este señor Que para mí Mis respetos Dejó mi vida marcada Asumo que la de muchos De ustedes Cuando él nos cuenta Cómo estuvo sumido En todos los vicios Verdad Con grandes pérdidas Y cómo Dios Lo redime Lo levanta Y lo convierte En un gran hombre De Dios Y en Por otro lado Uno de los empresarios Más exitosos De nuestro país Vea usted Lo que compartió Con nosotros ¿Cómo se acerca Usted a Dios? ¿Cómo se da Ese encuentro Con Dios? Bueno Realmente Yo no me acerqué A Dios Él se acercó A mí En gran misericordia Por su gran misericordia Ya que Yo llevaba Una vida Muy desordenada Yo enviudé Cumpliendo los 26 años Es jovencito Muy joven Mi esposa difunta Estaba Iba a tener Mi segundo hijo Y en el momento Del parto murió Y eso causó A mí una herida Casi fatal ¿El niño sí sobrevivió? Gracias a Dios Entonces yo me quedé Con este Con el más grande De 5 años Y el pequeñito Recién nacido Y fue todo Un desafío Yo tenía La certeza De que Yo tenía que Echar hacia adelante Con mis dos hijos Pero no tenía La fuerza No tenía El deseo De Como de Dedicarme a ellos Porque estaba herido Estaba muy herido De todas maneras Yo como quiera Traía una vida Desordenada ¿Qué tan desordenada Señor Nelson? Bueno Mucha bebida Alcohólica Fumando Muchos cigarrillos Jugando en los casinos Jugando en mi casa Porque Vivía En una casita En una pequeña casa En el rollo Yo tenía una terraza Y jugábamos Dos y tres veces al día Blackjack Dominó O sea Con los amigos Pero Aún así No era fiel A mi esposa Por eso yo le llamo Una vida desordenada Despierta Después de ver la imagen Del cuadro de su madre Y usted había repetido Las palabras del brindis Aquel día Sí Ahí Ahí es donde yo entro Y me duermo Exacto Paso toda la noche Como te digo Que me levanté Vomitando Me duermo Finalmente me dormí No sé qué tiempo Estuve dormido Pero ahí cuando me despierto Que llega el gran milagro ¿Por qué? Porque me despierto Sin resaca La cual estaba acostumbrada Cada vez que uno bebe Se levanta Sano En mi juicio Y veo el desastre Los vómitos Y todo Y lo primero que siento Es búsqueme Y llamo a la muchacha Búsqueme una Biblia Que está en esta casa Imagínate el choque Para esa persona Que me dice ¿Una qué, don Nelson? Como diciendo Una Biblia El hombre ¿Te nunca he leído la Biblia? No Y el hombre borracho El hombre Alcoholizado Que llevaba mujeres ¿Y tú sabes por qué Yo sabía Que había una Biblia? Porque yo le arrancaba Las hojas Para hacer cigarrillos De marihuana A mí me habían contado Que usted Casi se sabía la Biblia Sí Porque me la fumé Qué interesante Se fumó la Biblia Seguimos con este recorrido Hermoso Yo me voy gozando Porque recuerdo Cada uno de nuestros invitados Y voy recordando Lo que ellos Van dejando en mí Enseñanzas Grandes lecciones Grandes testimonios Pero este joven Con el cual Vamos a continuar Él es muy reconocido En el país Como un gran influencer En los medios De comunicación Un hombre Con un cerebro Extraordinario Pero con un corazón Mucho más Extraordinario Es el gurú Ernesto Jiménez Y a mí Me marcó mucho Cuando durante La entrevista Él me dice Que él Se aferra A Dios Y se convierte En un hombre Más enamorado De Dios A raíz De la enfermedad De su padre Domingo Jiménez Mírelo usted Encontrarle a la sociedad Cosas que creo No se están viendo En las redes sociales Y no necesariamente Porque considere Que tenga que dar Un ejemplo de nada Sino porque trato De que la gente Vea que sí Que hay católicos Que hay seres humanos Que están buscando Esa fe Que solo nuestro Señor Puede dar y fortalecer Y que a la vez Estamos en un mundo Un poquito turbulento De medios de comunicación A veces vinculados Al entretenimiento En donde pareciera Que todo lo que sale De ahí es malo Y no No es así Y también intentamos Que la gente vea Y entienda Que donde sea que estemos Podemos ser luz Somos la sal de la tierra O debemos aspirar a serlo Nuestro Señor Jesucristo Así lo instruyó E independientemente De donde sea que estemos Podemos aportar Un granito Un poquito de luz A mí me encantaría saber Cómo tú te acercas a Dios Quién te da la fe Sí Es un camino Un poquito doloroso Es la verdad Llegaste por dolor Llegué por la vía Del dolor Desde pequeño Sí aprendí De mi abuela Fefita Le decíamos Josefa Medina Está en la paz del Señor Ella es católica Y digo es católica Porque está viva Con el Señor Con el Dios vivo Y desde jovencito Desde niño Ella me fue inculcando esto Se lo inculcó a mi padre Domingo Jiménez Que es católico Y espero en Dios Que también se encuentre En su reino Y Pero ellos no eran de estos Y no sé Se puede hacer una crítica En mi hogar No La fe no fue impuesta Nos dieron la libertad Y en esa libertad Yo tomé diversos caminos Yo visité iglesias protestantes Leí En momentos Creí En momentos No creí Ahora bien ¿Qué pasa? Que durante el coronavirus Mi abuela Pierde la vida Por coronavirus Lamentablemente Producto del COVID Y esto chocó Muy muy fuerte A mi papá Muy muy duro Evidentemente Era la luz de sus ojos Mi abuela Y nosotros Empezamos a reflexionar Sobre la vida Sobre el sentido De esta vida tan breve Y a veces tan vana Lo que te plantea El mundo material Lamentablemente Mi padre Contrae cáncer Y me tocó Pasar tres meses Con él Seguidos en Nueva York Donde lo estaban atendiendo Yo renuncié a todo Todo Dejé el trabajo Dejé mi vida Gracias a Dios Mi esposa Jessica Escolástico Me entendió Y me apoyó Y hasta me acompañó Un tiempo allá Mi padre decía Lo siguiente Mucho Mi padre repetía Estas palabras De las sagradas escrituras No se mueve la hoja De un árbol Sin la voluntad de Dios Amén En ese momento Viendo a mi papá Con cáncer Y en una muerte inexorable Era inevitable ya La muerte Lamentablemente Esas palabras me chocaron Porque yo decía Pero mi Dios ¿Cómo es posible Que esto esté pasando? Que mi familia O sea ¿Dónde está tu Dios? ¿Verdad? Y cuando veo Que mi padre Me habla de Cristo En medio En medio Del dolor Y de saber Que va a morir Pronto Y de todo Lo que vivimos No tengo tiempo Para narrarlo Pero la verdad Es que es algo Que no le deseo A ningún ser humano Vivo Y Nuestro próximo Invitado Este próximo programa Yo podría Catalogarlo Como Uno de los programas Más emotivos Yo vi Por muchos años A nuestra invitada Soraya Castillo Leer noticias Ser una mujer Con unos valores Inquebrantables Con una resiedumbre En su opinión Por muchos años Pero yo nunca imaginé Que eso se traspasaría También En la fe Marcó mi corazón Y hasta el día De hoy Cada día La admiro más La considero Una gran mujer De Dios Pero Digo pero En el buen sentido Nos dio Uno de los programas Más emotivos Y que más Comunicaron A Dios Lloró muchísimo Y ustedes Podrán Ver por qué Somos gente De oración Mi mamá Siempre me decía Hay que dar rodillas Mija Y cuando le decía Cualquier cosa De mis hijos Lógicamente Como madre Con temores Con dudas Con inquietudes Con miedos Hay que dar rodillas Tú das rodillas Tú simplemente Al rosario Si hace un rosario Mi mamá Hacía mucho El rosario De la misericordia Que a veces Lo hacemos A las 3 de la tarde También con el grupo De la preciosa sangre Mira mija El rosario El rosario De la misericordia Tú rezas rosario Tú das rodillas Tú pongas tus hijos Tú te enfrentaste A tal cosa En el mundo De la comunicación En el mundo En el que yo Me he desenvuelto Desde jovencita Tal vez 18 19 años Que empecé En Reintel Ha llovido Un poquito Después de eso Son ambientes Muy difíciles Muy contrarios Entonces somos Gente de Dios Somos gente De la fe Somos gente De Cristo Somos gente Que queremos hacer Las cosas bien hechas Pero estamos en un mundo Donde las cosas Van muy mal Entonces se hace Muy difícil Me hace muy difícil Mantenerse Mi mayor reto Es la defensa A la vida La defensa En la que me he Involucrado Y no me arrepiento La defensa A la vida Desde la concepción Hasta la muerte Luchar Por esos seres Indefensos Que de manera Tan alegre Y tan fácil Les robamos la vida Se pretenden Acabar Y robarle Y robarle la vida Yo he tenido Muchos momentos En los que Inclusive Tal vez mi fe Se haya puesto a prueba No tengo temor De negarlo Y papá Dios Lo sabe No porque lo cuestione Sino porque Han sido Jamaquiones Muy fuertes Para mí Tener a mi hija Fuera Y haber Sorayita Decidido irse A estudiar Fuera Y no tenerla Aquí Y haberse Desprendido Ah caramba Tranquila Y aunque Siempre está Muy a menudo Pero para Para mí Ese desprenderse Eso que yo sentí Que fue Desprenderse Y no la podía Detener El que se casara Fuera El que no Viva aquí El que El que yo tenga Mis nietos Fuera A veces digo Papá Dios ¿Por qué me tenía Que tocar eso a mí? Yo soy muy mamá Yo siempre he sido Muy mamá A veces Mi esposa a veces Se preocupaba Y decía Y cuando los muchachos Crecan ¿Qué nos va a quedar A ti y a mí? Digo yo Yo no sé Pero yo amo A mis hijos Y todo el mundo dice Hay que amar Más a la pareja Que a los hijos A mí Dios Por eso lo amo Todo lo que tú quieras Pero para mí Mis hijos son Mi todo Entonces eso Para mí Cuando Sorayita Se fue a estudiar Fuera Y yo sabía Que no Que no volvería A vivir aquí Pues a mí Eso me Te quebró Me marcó mucho Luego Pudiera Decir que fue Un momento En el que La vida de mi esposo Se vio en peligro Y que Incluso los médicos Creían que no Que no salía De ese cuadro Estaba en coma En un coma inducido Pero por una condición Muy muy delicada De la que aparentemente Según los médicos Pocas personas Vuelven Entonces sí Ese fue también Un momento muy difícil Que a través De El rosario De la misericordia En la En la En la entrada De la sala De cuidados intensivos En ese centro médico Donde estaba mi esposo Hay un cuadro Una imagen muy grande Del Cristo De la misericordia Y un día Un amigo Su mejor amigo Desde la infancia Nelson Peña Que es una persona También de la Casa de la Anunciación Que fue a verlo Me acerca al cuadro A la imagen Perdón Tranquila Tienes agua aquí Y me acerca a la imagen De la misericordia Y me dice Vamos a orar Y a partir de ahí Todos los días Cuando yo llegaba Llegaba tempranito Me iba ya Cuando los médicos Me votaban A las nueve de la noche Y si fue un momento Muy fuerte Muy difícil Y por la misericordia De Dios Porque estaba En el plan de Dios Porque fue la voluntad De Dios Y porque fue un milagro Lo levantó Él lo levantó Y este programa Familia Siguiendo con este recorrido Vuelvo a brindar Porque esto es una fiesta Estamos celebrando A la salud de todos Y cada uno de ustedes Y de estos dos años De vida integral Este programa Que vamos a presentarle A continuación Este corto Si usted no tuvo La oportunidad de verlo Usted puede ir a YouTube En YouTube En Hermis Félix En mis redes En las redes del padre En las redes de Televida También Para que vea El programa completo Todos estos programas Usted lo puede ver ahí Seguirnos en nuestras redes Arroba Hermis Félix Arroba Vida Integral TV Puede seguirnos Encontrar ahí los cortos Y en YouTube Ver cada una de estas Entrevistas completas Compartirlas Difundirlas Porque estaría Evangelizando al hacerlo Cuando vemos sacerdotes Como el padre Luis Toro Que nos visitó Estuvo aquí con nosotros Por toda una hora Conversando Sobre su fe Su testimonio De conversión A mí me impactó Cuando él dice Que cuando él era un niño Él creía que los sacerdotes Bajaban del cielo Con alitas Porque él vivía En un campito Muy alejado Y él no tenía La más remota idea De que él podía ser sacerdote Porque no sabía Que tú te hacías Que Dios te llamaba Para ser sacerdote Cuando él lo explica Enternece tu corazón Y como este hombre Conoce a Dios Se convierte en sacerdote Y hoy Es utilizado por Dios Para convertir Multitudes De protestantes En católicos Yo de verdad Que me quedé Sin palabras Al escuchar Al padre Luis Toro Responder De manera Contundente Como lo dice La santa palabra De Dios Cada una De las preguntas O de las quejas De nuestros hermanos Separados Véalo usted mismo Esa chuleta Que es un papel Que yo uso En cada programa Y donde escribo Cada pregunta Aunque me deje fluir Yo hoy no quería usarla Es el primer programa Que grabo Sin nada Prescrito Alabado sea el Señor Eso me alegra mucho Porque así Usted está Ya Este Metiéndose En mi vida Porque así es mi vida Usted está dibujando Como es mi vida Mi vida No lleva esquemas Mi vida es Como dice Jesús El que vive según el Espíritu No sabe de donde viene Ni a donde va Yo recuerdo Que cuando A lo mejor Fueron Unas tres veces O cuatro veces No se cuantas veces Un sacerdote Y Este mamá Daba lo mejor Y papá nos ponía De todo porque viene No solamente el sacerdote Le decía El instrumento de Dios El representante de Dios Y uno Era alguien muy especial Que llegaba A la casa Pero en la inocencia Yo pensé Que eran ángeles Que venían del cielo Se le daban la misa Y se volvían a ir Era Después Este Ya había Más Más cercanía Con un seminarista Que fue a la casa Y Y comenzamos El padre Cheo Ahorita Este Comenzamos a conocer Que existían los seminaristas No sabía Que existían los seminaristas Y Bueno Yo llego a Quinto año De bachillerato Y Y tenía que tomar Una decisión Que iba a estudiar Y mi mamá Cuando pregunta ¿Y qué va a estudiar? Yo le dije La mamá dijo Sotenia Que eran los animales Y yo le dije No, voy a estudiar ciencia Mi mamá me mira Y guarda silencio Entonces Íbamos pasando Por el frente del seminario En ese viaje Pasamos por el frente del seminario Una cruz gigante Y yo veo esa cruz Y le pregunto ¿Y esa cruz? ¿Eso qué es? Y él dice Ese es el seminario Y le dije ¿Qué es el seminario? El seminario Donde van a formarse Los seminaristas ¿Y qué son los seminaristas? Los seminaristas son los que van a ser sacerdotes ¿Qué sacerdotes? Pero Los sacerdotes Los que celebran la misa ¿Sí? Y esos no caen del cielo Y vienen y se leen la misa Tenía yo 18 años ¿No? Entonces el profesor me dice No, Toro Son hombres como tú y yo ¿Sí? Solamente que tienen que estudiar filosofía y teología ¿Por qué no se anima a estudiar eso? Yo le dije No Filosofía y teología La primera vez que yo he escuchado en mi vida esa palabra Filosofía y teología Para mí eso fue Algo de otro mundo Más si era sacerdote Y le dije No Profesor, pero Pero ellos tienen alas Pero tampoco ¡Guau, padre! Y le dije No puede ser, profesor Digo, sí Tú puedes ser Es más, yo veo que Que Dios te quiere para eso Hablábamos ahorita Antes de comenzar La grabación De cuando un católico Se hace Protestante Pero muy poquito O casi nada se dice Cuando un protestante Se hace católico Usted debe haber visto muchos Por este ministerio que usted lleva Y de la manera Como usted ejerce Su ministerio Este método Gracias por preguntarme Método O de qué manera Yo le voy a decir Esto no es algo aprendido Esto es algo simplemente Espontáneo Que Dios me ha regalado Por creer en la palabra Simplemente yo Leyendo la palabra Encontré Que Jesús decía Lo que pidan en la oración Se les conceda Pero también le dijo La postre No han podido orar Ni siquiera una hora Conmigo Y yo decía Pero Jesús pide Mínimo una hora Y mi oración Era muy pequeña Se acuerda Que oraba Era con el rosario Y un poquitico más Entonces yo no me puedo Acabar con eso Yo tengo que ponerle Un poquito más Mínimo una hora Entonces desde allí Mínimo una hora Hago de oración A veces me paso Y no me doy cuenta Bueno ya Pero luego Jesús hablaba De que el Espíritu Santo Era el parácrito El abogado Y él nos iba a recordar Las cosas Y que nos hablaba Pero también dijo Que padre de entre ustedes Si un hijo le pide un pan Le hará una piedra Cuanto más mi padre Le hará el Espíritu Santo A quien se lo pida Y yo dije Pero yo voy a creer esto Y voy a comenzar a hacerlo Y comencé a orar Comencé a leer la palabra Y comencé a invocar El Espíritu Y decirle Yo confío en ti Yo creo en ti Y punto Y me abandono en tus manos Entonces ¿Dónde está Lo novedoso? ¿O dónde está El secreto? Claro Hermana Hermes Yo lo único Extraordinario que hago Distinto Es orar Leer la palabra Y decirle al Espíritu Santo Ayúdeme Más nada Porque yo no agarro Vamos a hacer un esquema Y desarrollar un esquema No, no, no Yo voy así Usted se da cuenta Las preguntas y respuestas No sé qué me van a preguntar No sé qué voy a responder Pero aquí estoy Me voy con un pastor protestante Ellos piensan que yo llevo Ellos dicen que Claro, ellos tienen razón Porque ellos dicen ¿No se asusta usted padre? De repente digo yo En el comienzo me asustaba Porque realmente Estaba comenzando a confiar En el Espíritu Santo Y pensaba que él me iba a fallar En cualquier momento Pero ya a estas alturas Estoy convencido Que no me falla Entonces Me da risa Me da risa Y yo le digo Te la vacilas No sé No sé qué va a pasar Aquí llegó este Que dice que va a hacer esto Que va a torear al toro Que venga Que el toro Si lo toreo yo Que no sé qué Pero vamos a ver Pero vamos a ver Vamos a ver Yo confío en ti Entonces Me abandono Los protestantes No saben cuál es el secreto El secreto Es que yo Cuando salgo A hablar con ellos O cuando salgo A dar una enseñanza Cuando salgo De la casa Yo ya He hablado con Dios Y nosotros Tenemos que despegarnos Unos instantes De este recorrido Que vamos haciendo Por toda nuestra vivencia De este último año De tantos hombres y mujeres De Dios Con los que hemos compartido Nos despegamos unos breves Instantes Y volvemos Con nuestro momento de oración Dando gracias Por este aniversario Por tu vida Por la mía Orando por todos Y cada uno de nosotros Ya volvemos Y estamos de regreso Mis hermanos En este segmento Final Pero no menos importante Yo no podría Cerrar Este Programa Este aniversario Esta edición De vida integral Sin agradecer a Dios Por estos dos años Yo quiero contarles Aquí entre ustedes Y yo nada más Si les abro mi corazón Les digo que Yo no sé nada De televisión Absolutamente nada Lo que yo he sido Por 20 años Ha sido una misionera De Cristo Yo he vivido Por 20 años Predicando Evangelizando Haciendo charlas Recibiendo personas Haciendo consejería Según lo que Dios Va poniendo En mi vida En mi corazón Bien lo dice Su palabra Él nos da sus dones Para edificación De su iglesia Para compartirlos Y cuando esta idea Surge en el corazón Gestada Ya confirmado Con los hechos Gestada por el Espíritu Santo Y confirmada Porque Él nos ha ido Dirigiendo Verdaderamente Que solo Dios Puede hacer las cosas así Porque para mí No era lo mismo Pararme en un stage Con 200 500 Más personas A hacer Una reflexión A hablar de Dios A hablar de mi testimonio Nunca sentí nervios Nunca sentí Ese hormigueo Esas mariposas En el estómago Desde la primera vez Que comenzamos A hacer vida integral Los muchachos aquí Saben Que yo No sabía nada Para qué Eso es una cámara Dónde se mira Cómo se hace Yo no sabía Absolutamente nada Y verdaderamente Al cabo de estos dos años El Señor Sí que se la ha lucido Porque ha permitido Que a ustedes Les llegue al alma Les llegue al corazón Y que yo Pues me haya dejado enseñar Por estos chicos Que son todos jovencitos Pero que tienen una capacidad De trabajo Y de entrega Y que yo aprovecho también Este momento De dar gracias Para decirle gracias Verdaderamente Al Padre Kennedy A Luis A Paola A Sergio A Emanuel A todos Porque me sería imposible Citarlos a todos Porque todos han tenido La paciencia De sentarse a enseñarme Porque ustedes me ven aquí Muy arregladita Y muy sabiendo Lo que voy a decir Pero esto lo hacen ellos Ellos me ponen Vamos a hacerlo De esta manera Ellos se arreglan Ellos son los que hacen esto Dios A través de ellos Y a través De mí Y yo doy gracias A Dios Porque ha permitido Que yo me dejara usar De esta manera Porque ha puesto Palabras En mi boca Y sobre todo Ha puesto el llamado En mi corazón Para que una misionera Que por todos estos años Ha vivido Para evangelizar Hoy en día Pueda hacerlo A través de la televisión Quiero decir Gracias Gracias a Dios Gracias a cada uno De los jóvenes Que trabajan aquí De los hombres y mujeres Que vienen cada mañana A hacer que esto Pueda llegar a ustedes Con esta calidad Así que voy a pedir Una bendición Porque no tenemos Mucho tiempo ¿Verdad? Gracias Gracias a los hermanos Par y fiesta Gracias Que nos han enviado Esta belleza Para celebrar Estos dos años De aniversario Bajo Este fondo musical Con la Virgen María Tu madre Mi madre Nuestra madre Yo quiero pedir a Dios Que nos bendiga Con muchos años más Muchos años más Para darle la gloria A Él Que la merece Muchos años Para orar por ti Para orar Por todos y cada uno De nuestros invitados Muchos años más Para darnos Para Cristo Jesús Así que yo Te exhorto A que puedas Darnos tu opinión Sobre cada uno De nuestros invitados Aquí en nuestras redes Que aparecen aquí debajo Hermes Feliz Vida Integral Escríbenos ¿Cuál de todos estos programas Te ha gustado más? Yo agradezco Infinitamente El estar aquí sentada Pudiendo decirte Dios te ama Dios es lo único Que vale la pena Gastarse Venir cada Sábado A estar contigo A hacer todo esto Esto llena mi corazón Llena mi vida Y esperamos Que así mismo Llene también La tuya Pedimos a Dios Junto a toda la corte celestial Que derrame una gran bendición Para ti Para tu familia Y para todos y cada uno Y para todos y cada uno De nosotros Esa bendición La recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Nos despedimos Hasta la próxima entrega De Vida Integral Que esperamos El Señor Nos siga bendiciendo Con grandes invitados Pero de manera muy especial Con tu audiencia Y con tu oración No solamente por vida integral También por todos los programas Que evangelizan Aquí en el canal católico De la familia Por Televida Por sus dirigentes De manera también especial Por el Padre Kennedy Que es el pilar Que Dios ha utilizado Para hacer crecer Todo este proyecto Será hasta el próximo sábado Donde estaremos de regreso Les mando un fuerte abrazo En Cristo Jesús Hasta la próxima ¡Gracias!